¡Suscríbete al canal! 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 Escapa con una flecha hacia la portería contraria. Puede ser muy peligroso. A puerta. Gol, 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 gol. Sin duda un gol para enmarcar. Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador. 3 a 0. Hoy entra. Ha parado el juego. El trencillo no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. No consigue controlar ese balón. Cambio de posición. Entra su rival. Me dicen que nuestros espectadores pudieran... Podría pitar cualquier cosa. La jugada no estaba clara. Pues mira, González le acaba de molestar por esta jugada. Pues como pierdan a este jugador, su producción ofensiva se va a resentir, pero a base de bien. Samba. Y está en posición para enviar uno... El remate de cabeza se va ligeramente elevado. Ha faltado muy poquito, Manolo. El equipo rival se hace con la pelota. Tony. El arquería atrapa el balón sin problema. Uy, ha perdido la posición. Zambrota. Tony le desdobla por la izquierda. La defensa tendrá que emplearse a fondo. Es un rafán del larguero. Vaya oportunidad. Me dicen que los espectadores pueden ver en pantalla una estadística de la posesión de ambos equipos. Zambrota. Y corta la jugada con una gran intersección. La jugada tiene mucho peligro. El defensa parecía muy nervioso, pero al menos... El juego se para, pero aún no sabemos que va a pitar el árbitro. Corta. Conecta con su compañero. Intenta recuperar con una entrada. Tone. Muy bien en defensa. Nesta. El árbitro acesor a su silbato. Podría ser tarjeta. Le ha sacado la cartulina amarilla. Mira la carita que se le queda al entrenador. Creo que está pensando si lo saca ahora o se arriesga a que lo expulsen en un calentón. Mete los puños. Muy buena intervención. Bien jugado. Era casi una volea, pero acabó. Él los pierde su compañero. Se mete, se mete, se mete. ¡Qué buen disparo! Tira puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está. Vaya golazo. Dios mío de mi vida, qué gol tan impresionante, ¿eh? Sí, de los tiempos de maravilla. Y el balón se estrella en el fondo de la red. Una de las mejores jugadas, sin duda. Se saca de centro, ya saben. Tres a uno es el resultado. El árbitro señala el final de la primera parte con un tres a uno claro. El árbitro señala el fin. Todo preparado para que comience la segunda parte Se anticipa para cortar Nesta Chiellini Y aquí se acaba este ataque Lo intenta con esta entrada Llega el balón Pero no puede controlarlo Samba Soberbia al cruce Aparece para realizar una entrada Se ha tropezado un poco Pero consigue seguir en pie Sigue avanzando en una jugada individual De Rossi Ese pase es peligrosísimo La defensa está atenta Y recupera tras ese centro No ha sido un pase preciso Y se ha marchado fuera Nesta La jugada tiene mucho peligro Primero rechaza el remate Y luego se hace con la pelota Soberbio Tony Te fue Y salta por encima de la guagaña del rival El asistente le manda el banderín para señalar la falta No nos extrañaría que consiguiera marchar Y ya está Y ya está Ese balón tiene peligro Pero no consigue conectar con un compañero ¡El pase es maravilloso! Cuidado que vuelve a caer en fuera de juego, tiene que ser más rápido El balón queda suelto, lo pierde Puede marcar Por oportunidad, gracias a ese pase genial La defensa no puede perder de vista ese balón No consiguen encadenar tres pases seguidos ¡Toni! ¡Samba! Lo intenta con esta entrada ¡Qué buena jugada! ¡Gol! 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 ¡Insalvable! Se acaba de sacar del centro, recuerdan los resultados de 4-1 ¡Qué oportuno! ¡Y esta! ¡Toni! ¡Gol! ¡Brava suerte con esa entrada! ¡Bas Callister! Una lesión que Dios mío de mi vida puede costarle muy cara a este equipo Porque se van a quedar sin uno de sus referentes en ataque Vamos a ver de cuánto tiempo estamos hablando Pero sí, de momento resulta muy, muy preocupante ¡Cartulina amarilla! El guardameta ha estado atento en ese libro directo ¡De Rossi! ¡Se marcha! ¡Saque de portería! ¡Toni! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡Paco van a adelantar sus posiciones radicalmente! ¡Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas! Bueno, eso dice ¡Lo hizo muy bien ahí! ¡Corta la bola! ¡Toni! ¡Barton! ¡Galetti! ¡Le ha concedido espacio! ¡Será para el portero! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡Y esta! ¡No pinta nada mal! ¡Han perdido la posesión! ¡Han perdido la posesión! ¡Está buscando apoyo! ¡Y salen al contra! ¡Suena el silbato! ¡Marca fuera de juego! ¡Ah! La jugada tiene mucho despeje de la defensa. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Ahora tiene mucho peligro. El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad. Se la deja de cabeza. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. De Rossi. Toni. Intercepta el pase. Se juega el físico con ese tackling. No ha sido una entrada limpia. Ha pitado falta, pero no le muestra la cartulina. Y sale de la jugada con un mero aviso. A partir de ahora va a tener que portarse como un buen chico, Manolo. Y aquí podemos ver las faltas cometidas hasta el momento. Puede haber peligro. El arquero no ha podido. No puede fallar. ¡Gol! Y eso es gol, 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 gol. Fantástico. No me queda otro adjetivo para definir Paco con este gol que acaban de anotar y que sellan claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar, tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, triste para ellos, ¿eh? Remata de bolea. Ha bloqueado justo delante de la portería. ¡Toni! ¡Qué gran oportunidad! Puede tener peligro. Intentó la vaselina, pero no funcionó. Se dispone a ejecutar de esquina. De bolea. Siguen y siguen y siguen luchando para intentar conseguir el triunfo, aunque ya es amplio. Una pena que no hayan sabido aprovechar la ocasión. Y con este marcador damos por concluido el encuentro. Bueno, Paco, sinceramente creo que la gente se habrá divertido con este partido, ¿eh? Sí, y los jugadores también. Han jugado bien, han puesto en práctica un juego muy ofensivo y han disfrutado de muchas ocasiones y de muchos goles. Y espero que nos veamos pronto para disfrutar de otro gran partido de fútbol. ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos!